como están espero que muy bien ya ando por aquí otra vez quiero cambiarla el color de los cojines de la sala y así de otros toquecitos porque ustedes ya saben que me aburre muy rápido y no sé ya me enfado el amarillo yo no soy de mucho de amarillo chicas así que vamos a estar cambiando el colorcito nada más que dije voy a saludar a las muchachas que andan haciendo chicas ahorita estaba contestando un mensajito que me llegó en youtube del vídeo que había subido desde así de chicas del vídeo cuando fuimos a pasear con mi esposo y me dice esta señora no sé que sea chicas porque pues no tiene foto no tiene nada me dice que soy guapa pero que tengo el cuerpo bien feo que como le hago para cuando me miro en el espejo no sentirme mal que porque ella lo tiene y se siente muy mal créanme chicas que yo también pudiera ir a los a los face a los perfiles de otra persona o ir a los vídeos de otra persona y dejar mi mala vibra ahí porque se me dio la gana pero no chicas a mí no me gusta hacer así este yo le contesté yo me amo tal como soy chicas yo estoy conforme estoy contenta estoy feliz con lo que yo tengo con un cuerpo si yo quisiera modificar porque yo tengo mi espalda más ancha creo que mis caderas si yo lo quisiera modificar chicas pues total me pago una cirugía y listo no hay nada que una transferencia de de la misma grasita de uno se lo te hacen si no tienes que dar hasta las hacen si no tienes pompas te las hacen ahorita dijo una cirugía es lo más fácil de obtener porque aquí hay hasta hacen tandas o cundinas le dicen en otros estados para hacerte una cirugía mi doctor es muy bueno entonces si yo lo quisiera yo lo hiciera pero porque si yo no quiero o sea yo estoy conforme pero el punto es porque ir al a a un canal si no te gusta lo que miras pues simplemente vete de paso chicas porque a todas en algún momento hay algo que no nos gusta de alguien que estamos siguiendo algo pero si no vas a dejar algo bueno algo constructivo para que dejar tu veneno verdad eso es lo que yo pienso entonces yo me siento muy bien así yo voy al gimnasio todos los días estoy yendo dure dos casi dos semanas sin ir por cuestiones de salud este pero ya otra vez regresé y no porque como me dijeron la otra vez también en otro comentario que me estaba matando en el gimnasio en balde que porque no tenía pompas y que no sé qué chicas yo prefiero ir al gimnasio para tener unas dijo unas rodillas sanas ya no me duele en mis rodillas yo no yo tengo ahí en radiografía es donde me dolían mis rodillas yo ya no me duele en mis rodillas porque les digo la tengo la radiografía porque fui a checarme por qué me dolían de un lado estaba pegando ya por el mismo peso por lo que tú quieras pero a mí ya no me duele en mis rodillas porque ya nunca lo he dicho no me gusta decirlo chicas porque hasta a mí me daba pena verdad pero ahorita bueno ya estoy en un proceso yo cuando empecé en el gimnasio y ahí tengo documentos porque cuando uno vas al doctor y yo soy de la que seguido estoy yendo porque ya saben que estoy yo paso pues de muchos problemas por lo de mis ovarios entonces tengo documentos donde dice lo que yo peso tan solo el primero de mayo chicas que yo ya había tenido ya tenía casi dos meses de gimnasio que ya había bajado pesaba 97 kilos y yo ahí lo tengo chicas entonces cuando yo empecé todo esto yo pesaba 103 kilos chicas y no les miento tengo ahorita estoy pesando 92 kilos 200 o 300 no recuerdo este en kilos chicas entonces son que son 10 kilos de diferencia 10 kilos y cachito entonces yo siento que es una gran diferencia chicas yo lo hago no porque yo quiera tener el super cuerpo de de no sé de otras mujeres chicas no yo lo hago porque quiero vivir más porque mi hija tiene una enfermedad donde ella me necesita y yo quiero estar sana porque no quiero sufrir de colesterol chicas triglicéridos del ácido úrico alto o sea no 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 era una cosa horrible entonces yo me siento bien yo me siento a gusto entonces si no les gusta lo que miran o si no entonces por qué están aquí por qué por qué vienen a mirar o hacer querer hacer sentir mal porque ese ese mensaje que dejaron ahí ese comentario no fue un mensaje bonito o sea no fue un mensaje que te deja algo bueno sino fue un mensaje que es agresivo porque te está ofendiendo te está insultando tu cuerpo realmente ya no me importa chicas pero simplemente lo que yo digo si algo no te gusta pues te vas de paso y listo pero lo que yo digo es porque las propias mujeres son las que hacen más daño pues ni modos ya sin alma es lo que les quería decir y les quería mostrar chicas vean yo usaba esto esta cosa para ponerme mis brasier porque no me quedaban no me cerraban ahorita les voy a mostrar este como es que está esperenme vean chicas ya estoy sude sude y todavía no comienzo pero vean estos son los estallas tiradito vean todo lo que estira creo que es el de 5 centímetros vean y me lo tenía que poner porque no me cerraba vean así entonces ahora yo ya no lo uso chicas yo ya me lo quité yo ya no lo uso a mí mis brasieres ya me cierran súper bien no sé si se nota aquí no sé si lo logren no sé si lo logren notar a mí ya me cierran súper bien mis brasieres y siento que no se me hace tanto aquí en el rodito vean entonces ahí vamos chicas ahí vamos un pasito a la vez porque antes cuando yo pesaba que cuando pesaba 70 kilos si 70 70 y no 78 cuando recién empecé nunca me dijeron eso entonces pero bueno ya no hay que tocar ese tema vamos a ponernos yo me siento contenta y feliz como estoy ahora me siento más becha que nunca entonces vamos a poner hacer ya la limpieza de aquí ahorita esperé que se fuera mi esposa a trabajar entró a las a las 13 o a las 2 y media para más a gusto porque él quiere descansar porque estuvo trabajando en el horario de la noche entonces para que él durmiera así que vamos a ponernos a la limpieza bueno chicas aquí vamos a comenzar quitando las cositas que tengo aquí vean traigo ese chorcito puesto que es para el gym de las piernas cuando me lo puse la primera vez de las piernas cuando recién empecé a ir al gym me quedaba bien este apretado y ya me queda bien ya no me aprietan las piernas como les digo chicas todo esto es un proceso es poco a poquito todo lo malo que le hemos hecho a nuestro cuerpo en tanto tiempo no no se va a ir de la noche a la mañana chicas así que este es un proceso yo estoy muy contenta con esos 10 kilitos menos así que voy a seguir echando todas las ganas y nada me va a hacer sentir mal chicas les voy a estar mostrando que es lo que tomo antes de irme al gimnasio y un poquito de lo que estoy comiendo y así para que ustedes también se animen y se motiven chicas a hacer lo mismo que yo creanme que yo me siento bien a gusto me siento súper bien y nada más mi reposo fue por lo de mis hemorragias y todo eso pero de ahí en la parte de lo de mis rodillas yo me siento muy bien chicas hay que mantener la casita bien limpia porque ahorita como es tiempo de lluvias muchachas este se meten alacranes o cosas así arañillas de afuera entonces hay que tener la casa pues mantenerla limpia chicas como pueden ver pues el piso está limpio no está sucio una que otra cosita nada más este ahí estuve moviendo el sillón pues para darle ahí en la orillita de la pared que es donde se junta el polvito como hace veces hace mucho viento pues ya barril no había pues tanto no había cochinero entonces dejé los sillones así porque voy a trapear voy a trapear abajo y ahí está la cubeta que es con el que voy a limpiar este los dos muebles y listo y la puerta también una limpiadita ya le falta y pues la lámpara pues es muy poquito las patitas y listo y la pantalla pues está limpia así que vamos a limpiar y ahorita nos vemos aquí vamos a empezar a limpiar esa mesita muy bien a mí me encanta mi mesa chicas no creo cambiarla aparte tiene un significado bien bonito porque pues me lo hizo mi esposo pero a mí me encanta esa mesita así que no creo estarla cambiando bueno no digo no verdad porque nunca sabe pero por lo ahora sí ahí lo voy a tener me gusta mucho y más porque es blanca y como les decía quiero cambiar las sillas de mi comedor pero pues va a ser poco a poquito no hay prisa si se pudiera para el mes de pues antes de diciembre estaría perfecto y si no pues ya entrando el año que no hay no hay prisa bueno chicas yo ya terminé de trapear vean ahí dejé igual la plantita me gusta mucho como se ve y vamos a estar dando otro otra decoración cita con las mismas cositas no voy a poner nada diferente hasta diciembre chicas ahí si quiero no 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 mate no mira chicas voy a estar poniendo estos verdes que me gusta mucho la combinación No, 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 no. Ya terminé, ya las voy a dejar hasta aquí, me voy a poner a comer. Hice un picadillo con verduguitas bien rico y así fue como quedó la nueva decoración. Y no digan que ese color nada más es navideño, no chicas, yo miren Pinterest que lo usan todo el año. Y pues a mí me encanta el rosa, ustedes saben que mi color favorito es el rosa. Así que ahorita les voy a mostrar, vean, ahí está esos cojincitos, me conviene con ese rosita, vean, así. El florero este grande lo estuve poniendo de este lado, con esas ramitas, vean. Ahí la vela, ahí anda un suspiro, no quema muy bien y así estuve dejando de este lado, vean. Vean, vean, ahí me puse esta, en la otra le puse la bolita, la foto igual. Y este, que huele tan rico, chicas, vean. Lo compro en la horrera, cuesta 54, creo, pero se deja un aroma tan delicioso en toda la casa. Déjenme de vuelta las varitas. Y dura como 20 días, chicas, aquí dice que un mes, pero no es cierto. Dura menos o 15, no recuerdo. Pero no importa porque huele bien rico y pues está económico, vean. Así está. Y aquí estuve dejando igual el espejo, la plantita, me gusta. Y de este lado, chicas, vean. Estuve poniendo el, esta es una, como una cobijita, chicas, pero nadie se va a dar cuenta porque realmente aquí nadie me entra ya. Solante yo, mi esposo y mi hija y me gusta, vean. Ahí está. Y recuerden que el otro mueble lo saqué, pues estuve trayendo este. ¿Se acuerdan que lo había arreglado? Pero vean, mi hija no lo cuidó, no sé que se le cayó ahí. Y lo, pues lo dejo así. Entonces realmente esto no es para ponerlo de tocador, chicas. Este, y lo voy a volver a pintar y poner, a arreglarlo. Y no sé si ponerle un espejo aquí arriba, chicas. ¿Ustedes qué me recomiendan? Un espejo, quisiera ponerle un espejito ahí arriba y una jadaladera dorada. Allí. Y me gustó, iba a comprar una mesita que les había dicho, mandala a hacer. Pero pues, ¿para qué, chicas? No, no sé o no. Esta me gusta y me gusta como se ve en negro. Nunca me gusta mostrarles nada incompleto, chicas, pero pues apenas la saqué hace rato. Y me di cuenta, este, que no tengo pintura negra. Así que se las voy a quedar a deber. Y acá quedó así, vean. Ahí tengo otro aroma. Ahí está. En ese bote, en vez de café, tengo mis tés. Y así quedó para acá, vean. Ahí en la coronita nada más me falta quitarle así el listoncito rosa, porque le voy a poner el... El rosa, el quitarle ese amarillo y le voy a poner el rosa, pero así está, miren. Está súper limpiecito todo. Ahí está la comida, ahí se la voy a calentar para comer, chicas. Ahí está. Las voy a dejar hasta aquí. Este, recuerden no ir a tirarle hate a nadie, a otros canales. Esto está muy mal. Y para las que me querían hacer sentir mal, chicas, pues las felicito. Lo lograron. Les voy a dar otro pase para el siguiente porque no les funcionó, ¿ok? Así que las veo hasta el siguiente video. Espero que les haya gustado. Me voy a poner a dar una... Quiero hacerles un video de la recámara porque quiero poner otra... Pues otra... Una decoracioncita así nada más, chicas. Y acomodar bien mis bolsitas porque tenía esa bolsita que me puse el día... ¿Qué fue? El domingo que fuimos al cine. Y la tenía desde que temo, me mandó cosas. Y nunca la había usado, chicas. Y me di cuenta que me gustó como se miraba y se ven bien bonitas. Así que las quiero tener bien arregladitas para cuando me vaya a salir nomás así... Agarrarlas y ponerme... Porque se las tengo en el cuarto de mi hija. Así que las quiero pasar ya para el mío, chicas. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.